Universidad en noticias. La universidad proyecta la información y conocimientos que produce a la sociedad. Más de 170 artesanos de Tunuyán participan del convenio firmado entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Municipalidad de Tunuyán en el marco del proyecto Conocimiento, Inclusión y Desarrollo, que tiene como objetivo capacitar a los artesanos para que mejoren sus productos y puedan colocarlos en el mercado. Como artesano me da mucho auge a esto de que uno puede expandir lo que trabaja, lo que muy poco por ahí se puede conocer por algunos motivos y bueno, bien, me parece muy bien. A mí me ha gustado, he empezado como artesana recién este año, he hecho los trámites y todo y me ha gustado porque he participado en dos, tres instancias que han dado. Las capacitaciones me han parecido muy provechosas porque hemos visto la parte de marketing, diseño, me gusta el deseo que tienen, digamos, los capacitadores de enfocarse en cada uno de nosotros y de poder ver puntualmente cuál es nuestra necesidad. No es el grupo, sino somos cada uno de nosotros, entonces desde ese punto para mí me ha parecido re lindo, reproductivo. El beneficio es de poder estar en contacto más con el mercado, más con el cliente, de poder ver de qué manera podemos presentarnos nosotros mejor, porque creo que cada artesano ama lo que hace y sabe hacer las cosas que desea hacer, pero es difícil cuando llegas al público, cómo haces para que la gente se interese en lo que vendes. Y muchas veces uno se apasiona tanto en lo de uno que no sabe cómo llegar al cliente, entonces a la persona cómo hace que su producto sea vendible. El papel que han hecho, bueno, la universidad coordinada con el municipio ha sido realmente productivo, yo creo que para cada uno de nosotros, porque nos ha ayudado a mejorar, a mejorar nosotros como comerciantes, como vendedores, pero como artesanos, un crecimiento como artesanos para cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!